Acabo de tener una pedazo de picada en banda, pero mirad el hilo, o sea, ha muerto. Picada, pero picada brutal para abajo, o sea, al revés. Mira, pesca su ahí en medio. Creo que me puede llover hoy también. Tiene pinta, ¿eh? ¡Hola, Kraken! ¡Aquí estamos de nuevo en el mar! ¡Míralo! No, es un río. Vamos a por las truchas hoy. A boya, además. Amigos, toca surcasting. Voy a montar y calamos una tita y una americana ahí en medio. A ver qué pasa. Es lo que me apetecía hacer, además. Tampoco tengo hoy muchas horas, tengo el tiempo bastante contado. Le voy a echar cuatro horitas. Pintaba que luego llovía y si se me pone muy chungo... Es campo. Está el tiempo últimamente frío, frío, frío. Y lluvioso todo el puto día. O sea, incómodo que te cagas. Pero bueno, es lo que hay. Tenía que venir en algún momento. Hacía demasiada calor y buen tiempo. En diciembre, en enero, era absurdo. Bueno, pues por fin ha venido el mal tiempo. Nada. A aguantar toca. Vamos a calar las cañas y a ver si pica algo hoy. Ojalá. Providencia. Dame algo. ¡Aleo! Americanas. Americanas buena. Mira qué americana. Es que son bicharracos, tío. Son bicharracos. Mira, para empezar voy a poner una pequeña hoy. Bueno, pequeña, relativo. Pero finita. Más finita esta. Voy a poner una un poquito más chiquitina de americana. Para empezar con la de la americana. Mira qué tita es. Mira. Estas titas. Y son titas vivi, ¿eh? Medianas. Medianas mis huevos. Mis huevos son medianos. Joder. Vale, ya tenemos aquí... Para la de la americana pongo un anzuelo recto, plateado. Saca la cabecita, baby. Eso es. Y ahí está. Pasamos a la agujita. Vamos a calar las cañicas. Y a ver si hubiera fortuna, amigos. Si hoy encontramos alguna cosita. Estoy en zona donde... En época invernal se puede sacar algún sarguete, alguna herrerita, alguna dorada. Puede caer. Con suerte, claro. Incluso hasta lubina, pero... Ah, la lubina. Sí, seguro que sí. Está bien. Seguro que sí. Te va a picar. Tío, la lubina. A ti no te pican, vamos. Ahí está. Perfecto. Pasar hasta la ganzuela. Eso. Y ya lo tenemos. Tema americana. Listo. Listo. Vamos a terminar de ponerla en la ganzuela. Y esto queda así, baby. Vamos acá a colocar la tita. Gameta larga. Gameta larga de bit. Sí, ya lo sé. A la tita le meto un anzuelo curvado. De tipo... Picot de laubro. Una tita guapetona. Y... Y a ver... Y a ver qué nos depara el día de hoy. Ojalá y clavemos alguna cosita, oye. Estaría bien. Estaría bien. Está muy frío el ambiente. Muy frío. Lo que... Bueno. Pues no favorece mucho. Que digamos... El agua está ya a 13 grados. Más o menos. Ahora por la mañana sí. Estará eso. Más o menos. A 13 grados. Cosas así. Ahí está. Pasamos con cuidadito. Eso. Vale. Perfecto. Y así queda la tita. Mírala. Perfecta. Qué bien se me da pasar las titas con la aguja de sardina. Oye. Es increíble. No da, ¿eh? Nada. He echado unas gotillas cuando he pasado la aguja, pero ya. Sin más. A la tita y a la americana. ¿Qué se comerán? Pues no lo sé. Ahí tenemos ya las cañas montadas. Miradlas. Venidos conmigo. Y así veis como tengo hecho el montaje hoy del plomo. No lo he puesto corredero como lo suelo poner a veces. Esta es la de la americana y esta es la de la tita. Vamos ahí. Un momentito. De la americana. Pues esto es este tipo de plomo. Plomo que tiene el emerillóncito integrado en la varilla. Plomo articulado. 100 gramos. En ambas. Este azul. Y este blanco. A ver a cuál le pica más. Al más disimulado o al que se ve más. Me gustaría tenerlos en rojo. Seguramente ese de azul lo pintaré en rojo. Tengo uno verde también. Bueno, amigos. Voy a calar las cañas. Os voy a ahorrar el verme lanzando porque me es terrible. Y a ver si hay suerte. No haremos. Vale. Pues vamos a comprobar las cañas. Llevan ya una horita. En el agua. Y de momento nothing. Al menos nothing que yo haya visto. Vaya. Aquí pescado no viene, desde luego. A ver cómo está la americana. A ver. Pues está perfecta. Está perfecta. Pues nada. La voy a relanzar tal cual. Voy a lanzar un poco más abierta. A ver si encuentro algún pescadete. A ver. Vale. Voy a tirar más para allá. Voy a tirar más para allá. Ahí está. Profundidad de ahí donde estoy lanzando hay poca. Ahora... 4 metros como mucho. Ahora. Vamos a comprobar la de la tita también. Ahí está. Comprobamos la de la tita. Y ya... Si veo que no pican, pues... Iré moviendo cada menos tiempo el cebo. Porque que esté en un sitio una hora y que no le piquen, pues como que es tontería. Hay que intentar buscar algo más. Yo diría que lo dejaré 20 minutos. Cada 20 minutos la comprobaré. A ver si encontramos algo, macho. Aquí parece que viene perfecto también. A ver. Se ha hecho un nudo. ¿Cómo se ha podido hacer un nudo solo? ¿Qué? Se ha hecho un nudo. Qué raro. Se ha hecho un nudo, ¿sabes? Pero ¿cómo se ha podido hacer esto un nudo aquí solo, tío? A ver. Qué cosa más rara, oye. Bueno, voy a ver si deshago esto y luego la relanzo. Pues la tita está bien. La tita está perfecta. Pues ha pegado un meneillo la de la tita. Las he vuelto a comprobar yo otra vez. Hace un ratito. Ha pegado, ha pegado un cimbreillo. Pero se ha quedado en nada. Tampoco ha sido una picada aquí muy intensa. A ver si repitiera por casualidad. Que ya te digo, ¿eh? Ha sido en plan tic. Pero bueno, algo le ha tocado. La americana Nidflowers. Estaba todo intacto cuando las acabo de comprobar ahora hace un momento. Pero completamente intacto. Y las he vuelto a relanzar buscando otras zonas. Está como veis... ¡Oh, oh, oh! Picada, picada, picada. Bueno, bueno, bueno. Ha repetido el bichillo que sea. Vale, está como veis, como decía, el hilo lo tengo cruzado para allá. Donde justamente ahora hay una barca de estas de limpieza. Tendrá algo que ver. No lo sé, pero... Pero bueno, algo han toqueteado. Me alegro de verse, aunque sea, ver moverse un poco una caña, tío. Es que madre mía, ¿eh? Llevo ya aquí dos horas pescando, largas. Dos horas y media casi. Y nada, ¿eh? No habían ni tocado. Ya llevo tres comprobaciones de caña. Como decía. Y la que habéis visto. Y dos más que he hecho yo luego. Ahora parece que aquí donde he lanzado la tita, algún pez he encontrado. Nada exagerado, seguramente. Pero bueno, quién sabe. Ah, muy bien. No es de la limpieza. Es el de la red que teníamos ahí tirada enfrente. Está recogiéndola. Estaba recogiéndola, el crack. Nada más. Sí, recógela, hijo. Recógela. Oh, se ha vuelto a menear la caña. Clávate y déjame ver algo. No quiero hacer un bolazo. Estoy de bolazo ya, surcasting, que no vea. Cuánto bolazo. Hace gracia la gente que dice. Eso de toda la vida pesca a fondo, desde las piedras. Nada de surcasting. Surcasting es la playa. Hombre. A ver. Seúl cuando lo mires, sí, ¿eh? Mírate el avión. Tenemos el aeropuerto justo ahí. Y también tenemos Mordor viniendo por allí. Las nubes. Ya verá cómo lloverá al final. Pues... ¡Hala! ¡Contenidos de calidad! Ahí se fue. Lo curioso de esto, de la pesca surcasting, esto me hace mucha gracia. Y es que la mayoría de veces yo, cuando pesco en zonas con esta profundidad, que hay, nada, tres metros de agua, y ahí en medio, cuatro, como mucho, fondos que no son muy profundos, usamos plomos muy pesados, y a veces, ¡op! Ahora otra picada, aquí a la tita, y a veces ni siquiera para lanzar tanto, ¿sabes? Por ejemplo, desde aquí donde yo me encuentro, realmente si tirar aquí al lado, o tirar ahí en medio, te puede pasar la dorada por aquí pegada, ¿sabes? O el sargo, no necesitan lanzar ahí en medio. De hecho, haciendo sub por aquí, y todo esto me lo conozco muy bien a sub, he cogido doradas, pero literal pegadas a esta zona de rocas. Entonces yo podría tirar perfectamente aquí al lado, con un plomo de 40 gramos, por ejemplo, y estaría usando un plomo de 40 gramos, pero es que, claro, para esta caña que voy a poner, un plomo de 5 gramos, esa es la cuestión, pero usando este tipo de caña, pues siempre usamos plomos de 60, 80, 100, normalmente, 40, 50, creo que sería el mínimo que se le pondría, ¿no? A una de estas. Y buscamos lanzar, o no necesariamente muy lejos siempre, pero bueno. Bueno, vamos a dejar que esta, a ver si, si se clava o se la come. Otro avión. Este te iré y duepa. Y después, la revisamos, a ver cómo me ha dejado de destruir a la tita, porque ese pez dudo mucho que sea capaz de clavarse. Ok, voy a comprobar la de la tita, a ver cómo me la ha dejado el pescaete que estaba ahí toqueteando, no ha vuelto a hacer nada más. El de la barca aquella, que creía que estaba recogiendo la red, lo que ha hecho es moverla. Mira, ahora la tengo más enfrente de mí. Parece que lo ha hecho a posta, tío. Joder. En fin, vamos a recoger, como decía esta, y de paso comprobaremos la de la americana, que también lleva ya un buen rato. Ah, no os lo he enseñado, pero fijaos, ¿veis dónde estoy? Esto patina como el hielo, macho. Pero es la única zona donde tenía buenos, digamos, apoyos para las piquettes. Vamos a ver si hubiera algo por casualidad, que seguramente no. Pero bueno, nunca se sabe. Ah, muy bien, hay uno ahí que se va a tirar a hacer sub. Estupendo. A ver, comprobamos esta. Uy, parece que pesa un poco. ¿Llevaré un pescaíllo pequeño? No, no llevo nada. Ahora, ha zafado el peso. A lo mejor haría algo de alga o... Sí, no hay nada. No hay nada. La tita viene, por lo que vea. A ver. Bueno, me la ha destrozado bastante. Me la ha destrozado bastante, de hecho. Joder, como que me la ha sacado del sitio del anzuelo, tío. Mira, era donde la ha mordido. Mira como la ha destruido, tío. Mira, sirve, eh, la tita, sí. Vaya que sí, sirve. Sirve perfectamente, de hecho. Habría que licrarla un poquito. Bueno, pondremos una nueva, porque tengo nueva. Y esta la dejamos de reserva, por si acaso. Pero vamos, dudo mucho que me gaste toda la caja. Vamos, por la actividad que... Ya me dirán. En fin. Pues eso, vamos a hacer eso. Vamos a hacer una nueva. Y eso. Tocan en la tita otra vez. Curioso, ¿eh? Porque tengo más o menos la misma zona ahora la americana. Y le pican antes a la tita, oye. Tita nueva, ¿eh? Nueva, fresca, que acabo de poner. A ver. A ver si conseguimos clavar alguna cosita antes de irnos. Venga, venga, baja, dale. Qué raro que me piquen antes a la tita que a la americana, oye. Mira, otra vez se ha meneado. Bien. A ver si será el pescado, ¿sabes? Yo creo que es más casualidad. Del poco pescado que hay, ya lo han encontrado antes la tita que la americana y ya está. Porque si no, seguramente con la americana se embocaría más fácil. Ep, ep. Sigue ahí, sigue meneándolo. Ahí van unos con la barquita. Están haciendo sub, esos dos. A ver, a ver. Parece que sigue toqueteándolo. Está, ¿eh? Está ahí, ahí, bregando. Vamos a ver. A veces las doradas comen así antes de pegar las tiradas fuertes. No sé. No sé. No sé qué pensar. Uh, uh, se me ha destensado mucho el hilo. Se me ha destensado mucho el hilo. Esto es señal de picada en banda, amigos. Esto es señal de picada en banda. Muy probablemente. Muy probablemente. Está pegando de bocado, pero no está clavado. Lo he notado, ¿eh? En la mano. Voy a dejar la caña, pues. Voy a dejar el carrete regulado. La caña un poco más tensa. Y a ver qué hace. A ver qué hace. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si al menos salvamos el bolo. Por Dios. Se había aflojado, ¿eh? Se había picado viniendo. No me está lloviendo, es de milagro, prácticamente. Eso de ahí es lluvia. Eso de ahí al fondo. Opa, otra vez le está metiendo. A ver, a ver, a ver, métete, métete. Bueno, he meneado la caña de algo. Ay, al menos he visto moverse la caña hoy. Ya pensaba que no iba a haber nada antes de irme. Bueno, sí, lo que habéis visto de antes. A veces pasa, ¿eh? Invierno, que el pescado no se empieza a mover hasta el mediodía. Cuando empieza a templar un poco el agua. Sigue meneándola. Dale. Vamos, meteré. Venga, hay un doblete. Me he aprendido una dorada que vea que está bregando este pequeño y vaya y se lo quita. Y, ¿qué vas? Una doradita. La suelto. O no. Que sí. Va, venga. Providencia. Dame una dorada de un kilito. Recojo y me voy. Y la suelto. Prometido. Prometido. Dámela. Let's go. Hoy he puesto un 0,20 para montar el bajo del ancillo. Porque está el agua tan transparente y parada. Seguramente preguntaréis a algunos que por qué no he salido hoy, por ejemplo, con el kayak. Podría haber salido por aquí con el kayak hoy perfectamente. Tengo algunas cosas que hacer y que me apremian luego. Y ir a buscar a los críos y demás. Y dos, eso de ahí. Eso trae viento, aparte de lluvia. Pero bueno, sobre todo era porque el tiempo era muy justo. Y era mucho más fácil llegar, lanzar las genas de surcasting o hacer cualquier otra técnica de costa que no montar todo el tinglado en el kayak y tal. Además de esto no os engañéis. Lo veis así que está perfecto. Y de aquí dos horas o así, cuando la nube esta ya se ponga encima, se pondrá heavy, se pondrá todo viento a tope y horrible. Y va a ser que en el mar hay que disfrutar, amigos. No estar a disgusto y pasarlo mal. No es necesario. Pues no sé qué hacer, si comprobarla o no. Pero clavao no está, porque si no se movería más. Ahora ha destruido la tita, ¿no? No creo que se haya comido toda. Estaba muy viva esa tita, muy buena. Una buena tita, buen tamaño. En fin, voy a esperar un poco y luego la comprobaré. Bueno, vamos a comprobarla de la tita. A ver qué ha pasado. La han seguido pequeoteando. Nada excesivo, pero bueno, ahí estaba. En fin, vamos a comprobarla. A ver, a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a comprobar. Voy a venir un poco más para acá. Estoy notando algo raro. Ah, muy bien. No, no viene nada. No viene nada, sí. Nada de nada. Nada de nada como que se me ha fastidiado toda la tita, ¿o qué? Ah, no. No, 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 no. A ver. Esto es para que veas cómo era el pescado, ¿eh? Para que veas cómo era el pescado, mira. Mira. Me ha sacado la tita del sitio y me la ha destrozado un poco. Tampoco te creas tú que la ha matado, básicamente. Porque estaba bien viva y bien buena. Bueno, no está mal. La voy a relanzar. Pero ya no me merece la pena poner una nueva. Hasta 15 minutos que me queda, no menos. La relanzamos y ya está. Es lo que hay. Voy para allá. ¡Eh! Vaya, le ha dado envidia a la de la americana. También la toscan ahora. Nada, poquito, pero bueno. Ahí está. Vamos a ver si le mete. Se ve que el pescado de la tita la ha encontrado la americana. La tita la ha lanzado un poquito más para allá ahora. Para ver si encontrábamos algún pez más interesante. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sí, algo lo toquetea la de la americana. Vamos a ver. Va, un pececito. Me quiero hacer un bolazo. Vamos. Yo ya debería haberme ido. Vamos, vamos, guapetona. Métele un doblete fuerte. No, ahora no repetirá. Así serán, ¿sabes? Los peces que estoy encontrando. Madre mía. Terrible. Cherry Bomb. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Repite, repite! ¡Sí! Está en ello, está en ello. Chiquitillo. Debe ser. Terrible. ¡Ay, Dios mío, amigos! Tengo unos pedazos jornadas de surcasting, bueno, lo normal del invierno. Mira, otra vez, otra vez le meten. Es más, vamos, dale. ¡Uy! Unos pedazos jornadas de surcasting que tengo últimamente que no veas, vamos, me inflo a capturas. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Ya si encima capturo algo, ¡guau! ¡Guau! Salto y la... Ahora, amigos, acabo de tener una pedazo de picada en banda, pero mirad el hilo. O sea, ha muerto. Picada, pero picada brutal para abajo. O sea, al revés. Vamos a ver si se ha clavado. Yo ya tendría que estar yéndome y aquí sigo. A ver. Bueno, pues no noto nada, eh. No, no noto nada. No noto nada. Baby. Vaya leyita, oye. A ver, recojo. Pesa un poco, eh. Pesa un poco. No me digas. Al final lo vamos a hacer un bolazo. ¡Ay! Que no vamos a hacer un bolazo, amigos. Viene algo. Algo viene. No es muy grande, pero algo viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¿qué es? No sé qué es, pero algo viene, amigos. Hay una picofino. Sí, algo, algo ha salido, por fin. Algo ha salido, por fin. Por Dios. De verdad. De verdad. Algo ha salido. Algo ha salido, amigos. Una picofino. No sabe la alegría que me da, picofino. No sabe la alegría que me da. No la sabes tú bien. ¿Dónde está la americana? No lo sabes tú bien. Qué alegría me acaba toda la fiera. Fieresilla. Fieresilla. Sí, señor. Me he ahorrado el bolazo. Y en el último segundo. Mamma mía. Literal. 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 Ay, de verdad. Mira. Ese está con un pádel haciendo curry. El máquina. Ya ha dado dos vueltas por aquí delante. Para que veáis la zona si es pescada. Pesca subs. He visto dos barcas distintas de pesca subs. Aparte de la que os he enseñado antes. Un arre ahí cala. Un tío haciendo curry. Uno que acababa de salir hace un rato por aquí. También haciendo subs. Mamma mía. Pues no viene gente aquí a pescar ni nada. Bueno. Tengo que recoger ya. Sí o sí. Tengo que recoger ya, amigos. Esa ya no la voy a tirar. La de la americana. Ahí va el del pádel. Acercándose a la orilla. Voy a recoger ahora la de la tita. Si hubiera algo os lo enseño. Si no, lo dejamos aquí. Dame un buen like. He salvado del bolo, eh. Te creías que era un bolazo. Pues no. Lo he salvado. Toma ya. Estoy un crack. Mira que negro viene. Mira eso, por favor. Va a llover pero bien esta tarde. Pero bien. Bueno, esta tarde. Si ya es por la tarde, yo ya no tendría que estar aquí. Terrible todo. Bueno, gente. Surcasting. Si te mola, ya sabes. Un buen like. Déjame un like ahí. Y un comentario diciendo más sub. Más sub no. Más surcasting. A ver si me meto a hacer una de sub, macho. Que ya va siendo hora también. Es que está el agua muy fría. Me da pereza. Pero me apetece, eh. Me apetece hacer sub. Porque en invierno me gusta mucho hacer pesca sub. Lo dicho. O si quieres más surcasting, déjamelo aquí escrito. Un buen like. Y nos vemos pronto, amigos. Espero que hayáis disfrutado dentro de lo que cabe. Muchas picaditas a la tita. Seguramente de esto. De pico fino y cosas así. Que no se han podido. No se han clavado. Y ahora. A In Extremis. Hemos sacado algo. Vámonos. Sí, señor. Nos vemos pronto. Chaito.